El pasado sábado 28 de agosto tuvieron lugar en Calamocha dos actuaciones musicales pertenecientes a la XXVI Muestra Internacional de Folclore de Teruel. Los grupos que vinieron a Calamocha fueron la compañía de danza Tecnochitlán de México y el grupo African Tumbas de Kenia. Las actuaciones fueron un rotundo éxito. Comenzaron con un multitudinario pasacalles por las calles de Calamocha. Más tarde, a las diez y media, tuvieron lugar las actuaciones en el Teatro Municipal, que se llenó al completo. Como siempre, y después de la recuperación de Calamocha como escenario para esta muestra, estas actuaciones sorprendieron y agradaron a los numerosos espectadores que se acercaron a disfrutar de ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!